El guión de la vida El guión de la vida parece un poco ambicioso igual, pero parecía que si uno hace películas tenía sentido hablar de guionarla. Bueno, en definitiva hay un par de cosas a mí que me llaman mucho la atención, que es las decisiones, las decisiones que uno toma y cómo eso impacta en el resto de la vida. Y es una cosa muy teórica, porque uno es casi efecto mariposa lo que está pensando hoy, cómo te va a impactar dentro de cinco años, pero uno que es productor tiene que anticiparse y empezar a ver un poquito y analizar las diferentes posibilidades que uno tiene para adelante. Y hay una parte que me gusta que es mencionar el camino, o sea, el esfuerzo y lo que lleva a emprender proyectos que son en general tan ambiciosos. Uno, hay veces que no termina de dimensionar la magnitud del proyecto que está por empezar. Creo que hay que estar un poquito loco, creo que se necesita ese 30% de locura para emprenderlo, porque si te pones a pensar 100% en lo que va a implicar ese proyecto, no hay forma que vos te levantes en la mañana para empezar a hacerlo. Yo durante tres años fui el malo de la película, que era lo que les iba a mostrar ahora. Campanella eligió a este muchacho que ven ahí y le dijo a todos los animadores de la película, ¿lo ven a Rosner ahí sentado? Quiero que pongan esa cara para animarlo. La cara de malo cuando se enoja y achica los labiecitos, esa cara quiero que pongan. Y la verdad que fui ese tipo durante tres años y un obsesivo total. Dirigimos en conjunto con Campanella y un par de productores más, un equipo de 486 personas. Hicimos 1.441 planos, 90.5 minutos de animación, 270.000 cuadros, 140.000 para cada ojo. Ocho horas de procesamiento por cuadro, o sea que más o menos nos demandó procesar la película en computadora hace unos ocho meses en 1.600 servidores en cinco países diferentes. De las personas vinieron de 16 países diferentes y terminó siendo un equipo de 90 extranjeros en conjunto con todo el resto. Como ven, soy un obsesivo que pasaron un par de años y todavía me puedo acordar cada uno de los nombres de las secuencias y demás. Y nos pasamos el día acá, en una oficina que eran dos pisos en realidad, 900 metros cuadrados, llena de hombres juntando testosterona. Y los tres que estábamos acá en el costadito de abajo, nos juntábamos todas las semanas a llorar y preguntarnos por qué nos habíamos metido en un proyecto así. Es verdad, si le preguntan a Campanella te van a decir lloré por tres años seguidos, yo lloré un poco más que él y llegaba a terapia todos los miércoles diciendo por favor no aguanto más. Como ven, en el costadito estaba abrumado por cronogramas, presiones de inversores, sindicatos, gente que pedía aumentos. Era tecnología que no llegaba. Así que fueron tres años divinos. Lo más curioso de cuando uno hace una película es que todo el esfuerzo de cinco años que nos demandó a nosotros de emprender este proyecto se define en un fin de semana. El primer fin de semana, si la película no hace la cantidad de espectadores mínima que tiene que hacer, no se genera el boca a boca y vas directo al fracaso. Es duro pensarlo como fracaso después de 500 personas trabajando por tres años. Pero es así, si hacíamos menos de 100.000 espectadores sabíamos que la película no iba a alcanzar las expectativas que nosotros teníamos. Por suerte hicimos más. Y la película fue esto, fue una bomba, fue una bomba tremenda. Una sensación cuando terminó que estábamos en todos lados. Es muy raro para uno después de tanto tiempo de estar metido dentro de una oficina, una cárcel, ver que todo el tiempo empiezan a aparecer notas y se va materializando ese sueño que uno tenía en concreto. Y fue una locura, sinceramente. Abrimos el Festival de San Sebastián, fue la primera vez en la historia que una película animada abrió el Festival de San Sebastián. También alfombra roja, todo uno que uno siempre ve con los flashes y demás. Y en definitiva no se siente demasiado diferente a cómo se siente uno acá parado. Pero les quería contar y llamarlo así, genéricamente, la vida del emprendedor. Y a mí me gusta hablarlo de nuevo, como productor, quizás los artistas, cuando uno se pone a hablar con artistas, cuentan una forma de mirar las cosas. Para mí yo la defino como que hablan en colores. Y yo he hablado en cuadraditos, entonces cuadraditos contra colores, ¿no? Porque como estudié economía, mi cabeza funciona en Excel hace muchos años. Entonces, sí, es por eso que yo empiezo a pensar y si esta celda pasa, y le pongo una fórmula y demás. Y en esta fórmula me imagino que, ¿cómo es el guión, no? Hay toda una parte de la vida que yo considero que está guionada. Hasta los 18 o 25 años depende si uno hace facultad o no facultad. Pero en definitiva todos hacemos más o menos lo mismo, lo que vivimos acá en estas civilizaciones, sino como el chico que hablaba antes de África. Somos chicos, vamos al colegio, después vamos al colegio secundario. Toda esta primera parte es una parte que nosotros no tomamos mayores decisiones. Después viene la parte de improvisación, que son entre 40 y 50 años en los emprendedores. Hay gente que decide vivir guionado toda la vida. Y hace poco me dijeron una frase muy buena, que las tres mayores adicciones son la heroína, los carbohidratos y un salario a fin de mes. Y la siento, a mí que me gusta un poquito más el riesgo, la siento muy, yo trabajé con un salario a fin de mes y se siente tranquilo, es bastante adictivo, porque dice, estoy cómodo acá, tampoco es que voy a salir a hacer demasiadas cosas. Entonces, y la última parte a mí me gusta mirarla como un momento de contemplación, todavía no lo sé, estoy hablando de futurología, pero me gusta mirarla como un momento de contemplación, poder mirar para atrás y ver un recorrido, ver lo que uno le demandó en la vida, el esfuerzo. Y creo que lo más interesante, y esto de nuevo es algo que todavía no viví, pero creo que me encantaría poder transmitir hijos, gente, cualquier persona que esté conmigo, poder transmitir la experiencia en definitiva. Entonces vamos de acá. Uno nace en definitiva. Cuando vos nacés, jugás, lloras, comes y cambias pañales en definitiva. Después vienen los cinco años que te empieza a gustar el fútbol, no haces mucho de otra cosa. Acá empezás a, te sigue gustando el fútbol, pero empezás a escaparte de las chicas en el colegio primario, y después en el colegio secundario empezás a correr a las chicas, pero te sigue gustando el fútbol. Y cuando llegás a la universidad, que finalmente te empiezan a dar volar a alguna de las chicas que te dan ahí, vos te tenés que poner a decidir qué vas a hacer con tu vida en el futuro. Ni idea. Uno es tan inconsciente cuando uno es chico, que realmente no está dimensionando el peso de la decisión. Uno se cree inmortal, uno piensa que cualquier decisión que va a tomar no va a tener injerencia, porque en total tienen todo el tiempo del mundo para seguir tomando decisiones para adelante. Y después vienen estos 40 años. A mí los proyectos me llevan entre 5 y 7 años en general. Esto estamos teorizando, ¿no? Después uno puede empezar a superponer, y creo que va mejorando, y con el tiempo se va haciendo más rápido. Todavía no me pasó. Entonces en estos 40, 50 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hay más que 8. Entonces tu vida se resume entre 6 y 8 proyectos. Eso es todo lo que uno va a poder hacer en la vida de estos proyectos de estas dimensiones, ¿no? Y si uno lo mira así es, mami, qué complicado, ¿no? Digo, cuántos proyectos voy, cuántos proyectos me quedan por delante. Y creo que uno no termina de dimensionar realmente el paso del tiempo. Hasta que no ve esto. Estas son mis sobrinitas. Así eran cuando yo empecé a meter gol. La más chiquita que se llama Amparo recién empezaba a caminar, y Franquita tenía un bebé en las manos. Cuando terminé de meter gol tenía una nena con pelo largo, rubio, y la otra chica que ya estaba posteando cosas en Facebook. Entonces, uno no se da cuenta, porque a mí lo único que pasa es que me pongo más calvo y se me pone más blanca la barba. Pero en definitiva, te mirás al espejo y eso es más o menos lo mismo. Pero empezó así, meter gol, y terminó una chica así grande. O sea, es muy llamativo el tiempo que uno pasa haciendo un proyecto, obsesionado con un proyecto, mientras en paralelo te va pasando el resto de la vida, ¿no? O sea, pasa familia, pasa novias, pasa etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá les quería contar un poquito una historia personal, que si bien es propia, quizás hay algunas partes donde uno se siente identificado. Los primeros años de la vida los pasé tal como entre chicas y fútbol. En un momento, a los 18, me dijeron que tenía que encarar una carrera. Y como venía de familia, de tipo de empresa, dije, bueno, voy a estudiar Economía. No me gustó nada la carrera de Economía. La verdad que no era para mí, en definitiva, pero creo que me dio una base. Primero te da que te tenés que dedicar a hacer una carrera, y el compromiso, y la perseverancia, y demás, y tener que rendir. Y después cuando salís, se te abre un mar de posibilidades. Yo en ese momento me acuerdo que ibas con sobrecitos a las empresas y dejaba sobrecitos con currículums, diciendo, soy un graduado de Economía. Y te empezaban a llamar, no mandabas a sitios de Internet. Ibas con un sobre a las empresas y dejabas. Y la primera oferta que me dieron, la primera oferta que agarré, porque yo con mi inconsciencia dije, ¿para qué me voy a poner a pensar qué hago si todavía me queda una vida entera? Y me dijeron Société General Banca Corporativa. Me trajeron una carpeta así de grande el primer día, con balances de Mastelone, de empresas lácteas. Me tocó supermercados, empresas lácteas y laboratorios. Y así me pasé tres años volcando balances a un software y entendiendo si había que darle o no un crédito a una empresa. Bueno, la persona más creativa creo que era el ordenanza, el que hacía la limpieza, porque los que estaban al lado mío eran, por Dios, qué piedras. Pero bueno, me dio una base contable y financiera, que me fue sirviendo para después. Y un día me acuerdo que llega al banco, el Buenos Aires Económico, un diario, en papel, obvio. Y nos sentamos a abrir el papel y leo que Patagon se vendió en 700 millones de dólares. Patagon.com se vendió en 700 millones de dólares, que hice, renuncié y entré a un startup de internet, en el que estuve dos años y me enseñó exactamente lo que no hay que hacer. No hagas lo que hicimos ahí, porque se pierde mucha, mucha, mucha plata. Pero bueno, perdimos mucha plata. Me permitió vivir en Brasil y demás. Mucha, mucha. Y cuando terminé Brasil me fui de viaje seis meses por Sudamérica para decir, saquémonos este muerto de encima, porque es difícil emprender de nuevo, voy a haber perdido tanta plata. Y me pasó algo fundamental. Hay momentos que la vida son cruzadas por o decisiones o hechos fortuitos, creo yo. Y en este hecho fortuito empecé terapia. Tenía 30 años y dije, che, esta vida que estoy teniendo ahora me parece que no me está terminando de convencer. Y empecé terapia diciendo, yo quiero hacer algo más artístico. Yo había estudiado, todos mis amigos de la secundaria estudiaron cine, mis amigos de la facultad estudiaron negocios y dije, ¿cómo combino las dos partes? Y empecé a andar recorriendo bares con un cuadernito y juntándome con gente. Conocí primero un artista, un cantante que se llama Zambayoni. Le editamos el disco y convertimos un profesor de ajedrez en un rockstar de Bahía Blanca, un chico de Bahía Blanca, un fenómeno. Me parecía que era un poeta pornográfico que valía la pena que dijera sus barbaridades en el mundo. Y al mismo tiempo conocí a dos arquitectos que eran muy buenos haciendo imágenes de arquitectura. Y tenía una empresita con dos personas. Y nos juntamos y llegamos a tener 40 personas en su oficina en Barcelona y en Nueva York. Esta se llamó Mackey, estuve cinco años en la empresa. En 2008 vino la crisis inmobiliaria y nos hizo pelota. Despedimos 30 personas en 10 días, una cosa dolorosísima. Y uno de nuevo se encontraba en un lugar y decía, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? Pues yo no quiero seguir en un proyecto chiquitito. Yo la verdad que vengo matándome. Y cómo uno deja tantos años de sacrificio en armar un equipo que funcionaba, una base de 300 clientes, hice todo Rosario en 3D, todo Buenos Aires en 3D, Barcelona no llegué. Y digo, ¿y ahora cómo se empieza de nuevo? Y acá en mi vida personal pasaron algunas cosas que yo tenía en parte un familiar a cargo y después de muchos años de enfermedad murió. Y yo tenía por delante una plata que yo pensaba que no iba a tener porque yo lo mantenía. Y dije, si en este momento de mi vida, que tengo dos años para adelante cubierto, yo no hago lo que quiero hacer, soy un idiota. Y ahí empiezan las decisiones conscientes. Estar en esta empresa de arquitectura, y debido a la facultad que fui, un amigo me dice, che, tengo un amigo, yo, él hacía imágenes de arquitectura para él que tiene hoteles. Pero me presentó un chico y me dice, este chico hace series animadas, vos hacés 3D, más o menos lo mismo, ¿no? Me imagino que es más o menos lo mismo. Me lo presenté y hicimos dos proyectos. Es una serie para HBO y un pilotito de un proyecto que me contó él en un bar. Y me dijo, ¿qué te parece un cuento de Fontana Rosa para hacer una película de animación? Lo miré y le dije, bien. Y así empezó. Me metí, dije, quiero hacer algo artístico. Hay veces que uno quiere ir al norte y dice, yo quiero hacer producción audiovisual y te toca ir noreste. Pero ¿sabés qué? Hay una N. Vamos más o menos para el norte y después vamos con el velero moviendo la vela para encaminarnos de nuevo. Creo que si uno busca la inmediatez, es muy complicado después a largo plazo llegar al lugar correcto. Porque uno está siempre buscando exactamente lo que uno tiene en la cabeza. Entonces me parece que hay que ir ajustándose. Ahí empezó Metegol. Metegol no se hubiera podido hacer sin Campanella. Hay toda una historia espectacular de cómo se dedujo a Campanella, que me gustaría en algún momento contarles. Pero lo que sí es importante saber es que Campanella, todo esto, antes de empezar Metegol, estaba haciendo El secreto de sus ojos y ganó un Oscar. La forma en que Metegol se hizo es porque Campanella ganó el Oscar. Si Campanella no ganaba el Oscar, nadie iba a poner 20 millones de dólares en Mamanga, locos que decían que podían hacer la película más importante de la historia del cine latinoamericano. Y después de eso terminó Metegol, después de tanto tiempo. Y son dos proyectos que voy cuatro años y yo espero que me lleven tres años más. El primero es otra serie animada que estamos produciendo en Estados Unidos, con Amazon, y el segundo es traer a Argentina la empresa más grande de efectos visuales para la publicidad del mundo. Uno lo empecé en 2010, lo cerré en 2014, el otro lo empecé en 2011, fui en septiembre a firmar contratos a Londres y se vendió la empresa. Hay que empezar de nuevo con un nuevo directorio. Entonces parte de este camino también. Es decir, estoy a punto, a punto de cerrarlo. Se vende la empresa y digo, ¿cómo sigo yo para adelante? Es hace cinco años que estoy haciendo esto. Cinco años me lleva a convencerlos. Viajé a Nueva York, me fui a el directorio, el otro directorio, planes de negocios, contratos, abogados. Voy a firmar y se vende la empresa. Entonces, nada, hay que respirar y seguir para adelante. Pero lo más interesante de todo esto me parece que es que hoy tengo 41. Los proyectos los termino entre 2018 y 2019, así que me quedan cuatro. Cuatro, máximo. ¿Cómo saber si uno elige o no el proyecto correcto? Esto lo vi en el MoMA de Nueva York cuando lo fui a ver. Y le dice, ¿cómo podés estar segura? Le pregunté a la hija. Es una fotito que vi y me llamó la hija. Y dijo, nunca podés, pero les voy a contar una historia. Cuando yo estaba haciendo esto, vino este amigo que hacía hoteles y me dijo, si vos, en vez de hacer imágenes de arquitectura, vendías inodoros, te hacías millonario. Porque son los mismos clientes, va, desde el mismo esfuerzo comercial que tenés que hacer para venderle uno, le vendés al otro. Una cosa vale dos millones y estás vendiendo proyectitos de 200.000. Lo que pasa es que mis chances, realmente, en un árbol de decisión de vender un inodoro son cero. Porque no hay nada dentro de mi estómago que me va a vender un inodoro. No hay nada que me motive para salir a andar y digo, ¡ah! ¿Qué tal? Mirá cómo brilla. Es impecable. Y había una cosa artística que yo podía decir y decía, mirá, y la luz pega así. Y había una parte sensible que uno, siendo un economista arduro de cuadraditos, de celdas de Excel, podía llegar a sentir. Entonces creo que hay una parte de corazón y de intuición y de una sensación de panza que uno la tiene que tener para llevar adelante un proyecto. Esta es una frase que me inspira bastante. La dijo Mandela, y sinceramente, hay una cosa que es, yo sueño eso. Sueño eso y hacia ahí quiero ir. Esta es una parte complicada de cómo manejar la ansiedad. Porque, en definitiva, uno cuando tiene proyectos tan largos, también tiene que vivir en el medio. O vive de lo que los proyectos largos le generan, que son inciertos, o va buscando proyectitos en el medio que le dé el día a día para poder sostenerse. La incertidumbre es también algo difícil de manejar, pero hay una frase que dice, al final va a estar todo bien, y si no está todo bien es que todavía no es el final. Y acá, esto es algo grande, porque cuando uno hace un emprendimiento tan, tan, tan grande y termina, es como un alivio gigante. Y la verdad que no pasa nada. Lo que Campanella dijo cuando terminó Metegol, dice, en el cine no existe la felicidad, solamente el alivio. Y yo me sentí un poco así, de sacarse una cosa gigantesca de encima y estar fresco y libre para levantarse en una mañana y decir, ¿y ahora? ¿y ahora qué viene? Pero ¿por qué nos metemos en estos delirios? En estos delirios de proyectos, y uno ve la odisea de Ulises. Yo que fui a un colegio con educación latina y tenía inglés, francés y latín, me dije, leía la odisea de Homero y veía a Ulises luchando contra Cíclopes, contra el canto de las sirenas, y luchando la batalla de Troya, y Ulises termina volviendo a Ítaca y se encuentra con su mujer Penélope, que no lo reconoce. Y cuando finalmente lo reconoce, le dice, sos el mismo, pero distinto. Y yo creo que hay una parte en todo esto, que yo soy este mismo que fui en ese momento. Pero si yo me pongo a buscar en mis mails y busco una palabra, y me aparecen todos los mails de la época de Mete Gol, yo mire y digo, es imposible que yo haya respondido 300 mails por día, yo no podría hacer esto de ninguna manera. Y es cierto, yo no lo puedo hacer más eso, yo no puedo responder 300 mails por día, porque yo ya no soy la misma persona que era. Y si yo tomara decisiones hoy, las decisiones para ese futuro hipotético, yo estoy pensando, de la misma manera que yo tomaba las decisiones en ese momento, me iría mal, porque yo no soy más ese. ¿Y por qué hacemos todo esto? A mí me pasaron dos cosas, todo el festival de San Sebastián y demás, la verdad que sí, es lindo por un momento. Pero yo cuando terminé Mete Gol, la última noche, éramos un equipo de 40 personas a las 2 de la mañana, un sábado, y cuando el último plano se terminó, ese equipo con el que habíamos estado tanto tiempo juntos, nos abrazamos y lloramos. Y todavía 3 años después se me pone de piel de gallina, porque es como el recuerdo que cuando uno, la primera vacación solo con los amigos, vos te volvés a juntar y pasaron 10 años y seguís hablando de lo que hiciste en esa primera vacación con tus amigos. Y te juntás a Mete Gol y es tan intensa la experiencia entre este grupo humano que saca adelante un proyecto titánico, que es una experiencia de por vida. Y cuando yo terminé Mete Gol, vinieron mis dos sobrinitas, estas que vieron ahí, y me trajeron una carta, que estaban todas las firmas de todos los chicos del grado. Me dijeron, toda esta gente quiere que se haga Mete Gol 2. Entonces, hay una parte que es el amor, que es la pasión, que es la autosuperación, y poder mirar para atrás, y poder contrastar con quién era uno en ese momento y quién termina siendo obra. Creo que es un proyecto, creo que es un camino del héroe, como hacía Ulises, que es de autosuperación, de autoconocimiento y de realmente crecimiento. De reconocerse como una persona diferente, más genuina, más contemplativa, más empática, y buscar repetir estas experiencias que te ponen piel de gallina 3 años después. Muchísimas gracias. 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 Gracias.